¿Cómo están las chicas desastrosas? ¿Cómo están las chiquitas desastrosas? Ay, aquí andamos, aquí andamos haciendo desastre Ya sí, ya sé que tienen hambre Ya sé que tienen mucha hambre Pobrecitos, perritos, hambrientos Algunos me dijeron que en ese plato no era suficiente para ellas porque se quedaban con hambre La verdad, la razón no es que se queden con hambre, sino que se amontonan todas Y tienen un desastre Pero bueno, miren, acá está todo el desastre que hicieron Y bueno, tienen muchos pipis, muchos popos por todos lados Y pues como que anduvieron jugando entre la popo Aquí se nota Y saben que lo que estoy viendo es que hicieron demasiado Entonces quiere decir que les estoy dando de comer mucho Hasta ahorita hemos estado implementando darles de comer ilimitadamente Para que, pues número uno, para que se acostumbren a eso Y número dos, porque está difícil medirle la dosis Y, hijo de su, hay mucha, mucha popos Necesito recogerla rápido antes de que terminen de comer Porque se van a embarrar No, 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 hazte para allá Hazte para allá No, 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 hazte para allá Hijo de su No, 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 no se me distraigan Vayan a comer Vayan a comer Órale Hijos Que desastre De verdad no saben como agradezco que me hayan dado el consejo del periódico Les he ayudado muchísimo amigos Muchísimo a A que se hagan ahí Y a que no se embarran ellas mismas Porque como que ya agarraron ese hábito de estar haciendo ahí Y te digo, cuando se les llenan Pues se hacen en otra parte Y cuando se los pongo, recién se los pongo Pues andan jugando en Andan jugando en el periódico y todo Entonces es entre un juego y baño Aún todavía es un juego y baño el periódico Pero está bien Está súper bien Y bueno, ya recogí casi todo Voy a echarle una buena lavadita Ey, ey, que onda Alita Que onda Alita Alita Mira nada más esta cosa Ven por acá Mira nada más Mira nada más esto Hola Alita, diles Hola a todos Hola suscriptores Hola, gracias por seguirnos Denle un like, diles Denle like Manita arriba Y ya, ya comieron Ya ves No es que se queden con hambre Miren amigos, ahí está Ya Ya acabaron de comer Ahorita le toco agua Todavía tienen Pero Lo que quiero es lavarles Así que Déjenme, voy a cortar el video Y le voy a echar una buena lavada aquí Para Para que no se embarren Como quiera ya quedó más o menos Necesito Remojar a veces La popó para Para poder que se quite Y los juguetes Aquí están Aquí están los juguetes Y Pues los traen por todos lados amigos Es Eso es lo que iba a pasar Pero bueno Voy a lavarles Aquí les dejo una Una bonita imagen Con las enanillas Comiendo Ahí están Miren Todas comiendo Bien gorditas y sanas Qué bonitas Ya Si tienen agüita todavía Qué bueno Y el plato si les alcanza amigos No se preocupen Si les alcanza Ahí están Están comiendo todas Conviviendo Felices y contentas ¿Cómo las ven?